La historia de Yivian En una aldea indígena vivían hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. En ella el grupo de jóvenes trabajaba muy duro, tenían una pesada responsabilidad y los ancianos pasaban su tiempo tranquilamente conversando y compartiendo entre sí. Mientras los jóvenes seguían con sus ardos labores, uno de ellos observando a los ancianos pensó «Esos ancianos no hacen nada, permanecen tranquilos conversando y nosotros seguimos trabajando muy duro, no es justo». Pero se le ocurrió llamar al resto de jóvenes y hablar con ellos de lo que pensaba. Tras una larga discusión tomaron una decisión. El grupo de jóvenes se dirigió hacia donde estaban los ancianos y les dijeron «Escuchen». «Sí, cuéntenos», respondieron. «Hemos tomado una decisión. Ustedes deben irse», dijo el líder enojado. «¿Irnos?», contestaron sorprendidos. «Sí, váyanse. Ustedes no hacen nada. Están expulsados». Se miraron sorprendidos entre sí. Rápidamente conversaron sobre qué hacer, pero tuvieron que aceptar el ser expulsados. Organizaron sus cosas y se marcharon. Cuando partieron, los jóvenes se sintieron satisfechos por haber logrado que se fueran, pero entre los jóvenes se encontraba Jivian, quien observó extrañado lo sucedido. No estaba de acuerdo con esa decisión y quería ayudar a los ancianos. Así que se marchó del grupo de jóvenes y salió corriendo hasta alcanzar a los ancianos. Los jóvenes observaron que se iba Jivian y no le dieron importancia. Jivian alcanzó a los ancianos y al llegar les dijo «¿Los puedo acompañar? Conozco un lugar donde podemos ir. Sé el camino». Ellos accedieron y continuaron caminando largo trecho hasta llegar a un lugar tranquilo, con una excelente vegetación y con un río cercano. Es un espacio ideal. Al ser un lugar hermoso, decidieron quedarse allí. Pasado el tiempo, los ancianos construyeron casas con la madera del lugar, que utilizaban para hacer la estructura vertical en forma circular y colocaban en la parte de arriba ramas para formar el techo. Este mismo estilo de vivienda lo hicieron varias veces hasta formar una aldea. Jivian tenía asignadas varias responsabilidades. La primera era cortar la madera, la segunda cultivar y la tercera pescar. Sin embargo, no sabía cómo hacer ninguna de ellas. Los ancianos le enseñaron cómo realizar cada una de las actividades. Primero le explicaron cómo cortar la madera. Luego le enseñaron cómo debía sembrar y cosechar los frutos. Finalmente, le enseñaron cómo pescar con hilos, lo que les permitió recolectar gran cantidad de peces. Jivian estaba muy agradecido con los ancianos por todo lo que le enseñaban. Fueron pasando los meses y la situación de la aldea de donde habían partido, los ancianos no era nada placentera. En la aldea todo era silencioso. Los jóvenes continuaban con sus labores, pero se sentían aburridos. Para distraerse, algunos propusieron que se contaran historias, pero ninguno lo hacía, pues no sabían hacerlo. Recordaron entonces que eran los ancianos los que sabían narrar historias. Entonces pensaron en organizar un baile y buscaron entre ellos al que podría hacerlo. Pero se dieron cuenta que ninguno sabía y que eran los ancianos quienes organizaban muy bien los bailes. Más tarde, algunos jóvenes empezaron a enfermar y a sentir dolores de estómago. Otros intentaron ayudarlos al recolectar algunas hierbas para sanarlos, sin estar seguros de las indicadas. Las machacaron y se las dieron a los enfermos, pero no se curaban. Continuaban con los dolores de estómago y algunos de ellos murieron. Se dieron cuenta de que los ancianos eran quienes sabían de hierbas, cuáles utilizar en esos casos, y que ellos lograban salvar la vida de los enfermos. Finalmente, los jóvenes reconocieron que no tenían los conocimientos que sí poseían los ancianos. También discutían sobre quién debía llevar el liderazgo y gobernar la aldea. Mientras tanto, en la otra aldea, Yivian seguía muy juicioso con sus labores y pensó que necesitaba una mujer joven para que fuera su pareja. Entonces habló con los ancianos y les dijo, Necesito encontrar una mujer joven para casarme con ella. Los ancianos no se opusieron a su idea. Dijeron, Ten cuidado al encontrarte con el grupo de jóvenes. Podrían engañarte. ¿Engañarme? Los ancianos le explicaron cómo podría ser engañado y Yivian aceptó el consejo. Volvió al trabajo y continuó pensando por largas horas en la idea de tener una pareja y en la advertencia que le habían dado los ancianos. Finalmente, decidió pasar por alto los consejos de los ancianos y salió rápidamente a la aldea de los jóvenes. Hasta llegar allá. Cuando el grupo de jóvenes vio llegar a Yivian, lo tomaron con fuerza, lo ataron y lo llevaron al centro de la aldea. Al observar a su alrededor con detenimiento, Yivian se dio cuenta de que la mayoría estaba sufriendo y estaban siendo forzados a trabajar, mientras cinco de ellos eran los jefes que maltrataban a los otros y los forzaban a trabajar sin que pudieran hacer nada para defenderse. Yivian se dio cuenta que entre el grupo estaba una mujer hermosa que observaba con atención lo que sucedía. Él desconocía lo que podía pasar al día siguiente, cuál sería el castigo que le impondrían o si moriría. Durante la noche, los cinco jefes les ordenaron a los demás que les trajeran bebidas y luego que se fueran. Comenzaron a beber hasta quedar borrachos y Yivian a lo lejos observaba lo que estaba pasando. Los jefes tenían por costumbre beber todas las noches, de emborracharse hasta no poder estar en pie. Esa noche, Yivian aprovechó la situación y le dijo a la mujer, Por favor, ayúdame a desatarme y así podremos escapar. Yo te salvaré. Ayúdame, te lo suplico. La mujer pensó en cómo sufría por causa de los jefes malos y en la oportunidad que tenía de salvarse. Al principio de un poco, entonces accedió y lo desató. Yivian le dijo, Gracias, vámonos. Mientras salían, observaron a los jefes que se habían emborrachado hasta quedar inconscientes. Siguieron caminando para salir de la aldea, pero Yivian pensó en el sufrimiento que estaban pasando los jóvenes. Los reunió y les dijo, ¿No creen que los jefes merecen un castigo por todo el sufrimiento que les han causado? Sí, tienes razón, respondieron. Les propongo que vengan conmigo a la aldea de los ancianos. Entonces ellos accedieron y comenzaron a caminar. Vieron que estaban tumbados los líderes, pero siguieron con el largo viaje hasta llegar a la aldea. Al ver un grupo tan grande, los ancianos se sorprendieron y la gente les dijo, Estamos arrepentidos por haberlos expulsado. Les pedimos perdón. Está bien, sean bienvenidos, respondieron los ancianos. Al otro día, uno de los jefes despertó y comenzó a llamar a todos. Pero se sorprendió, pues nadie respondía. Tenían por costumbre que cuando despertaban después de una noche de embriagarse y llamaban a los jóvenes para que los atendieran, que corrían a servirles. Pero ahora todo era diferente. Siguió llamándolos y nadie contestó. No había nadie más que ellos en la aldea. Él se dio cuenta de que estaba desnudo, como los otros jefes, y comenzó a despertarlos. Y les dijo, Miren, estamos desnudos. Los demás huyeron. No hay nadie más en la aldea. De pronto, observaron atemorizados que se acercaba a un grupo grande de personas empurecidas. El grupo siguió caminando hacia ellos. Sintieron mucho temor. Las personas del grupo tenían en sus manos ramas de ortiga, una planta que, al golpearse con la piel, produce piquiña y enrojecimiento. Los jefes observaron que entre el grupo había jóvenes, niños, mayores y también estaban los ancianos. A medida que se acercaban, los jefes sentían más miedo. Cuando llegaron hasta ellos, Jivian les dijo, Ustedes se han aprovechado y han maltratado al pueblo y ahora este será su castigo. Jivian mandó que vinieran los ancianos y que se formaran en filas enfrentadas. Y por en medio de ellas tendrían que pasar los malvados líderes jóvenes. Jivian dio la orden de que cada uno pasara en medio de las filas y mientras caminaban eran azotados con ramas de ortiga. El primero terminó adolorido con ronchas rojas sobre toda su piel y se quejaba suplicando que pararan. Jivian dio otra vez la orden y los jefes pasaron entre las filas uno a uno. Al terminar los cinco jefes se quejaban de las ronchas rojas y el picazón en todo el cuerpo. Lloraban y finalmente pidieron perdón. Después de esto Jivian pensó en quién se encargaría ahora de liderar al pueblo. Pensó que los ancianos eran los sindicados. Les propuso que ellos gobernaran a lo que accedieron. Con el pasar del tiempo las condiciones de vida de la aldea mejoraron no volvieron a presentarse problemas. Todos vivieron en unidad y en paz. ¡Gracias!